Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para otros, encantados de tenerlos aquí para nuestro primer webinar del año, de un ciclo de webinars que vamos a tener comenzando este mes con la parte de alimentos, con el tema de los alimentos, continuando en febrero con otros temas y en marzo continuamos también. En febrero está de más decirles que contamos con el evento firma, el cual va a ocupar prácticamente las dos primeras semanas de febrero. La primera semana habrá una cantidad de cursos que se van a ofrecer y la segunda semana del 7, del domingo 7 al viernes 12, serán las diferentes sesiones. Habrá sesiones sobre recursos marinos, sobre productos acuícolas en general, cultivo de salmónidos, tilapia, camarón, moluscos. Una gran variedad de temas, los invitamos a participar. Es importante, es una oportunidad que se ofrece. Inscríbanse, inscríbanse, creo que va a contar con un gran conjunto de expositores y muchísimo material de interés. Hoy le damos la bienvenida a Jocelyn Ruiz. Jocelyn es especialista en nutrición de peces. Amablemente va a dar a dar una charla, nos va a hablar de todas las maravillas, de toda la investigación que se está realizando en esta fase de los alimentos. Muy importante para lo que es el cultivo, o la industria acuícola en general. Pues Jocelyn es ingeniera en acuacultura, licenciada en ciencias de la acuacultura de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Y actualmente ella se encuentra haciendo un doctorado en ciencias agropecuarias. Es miembro de la unidad de nutrición y fisiología de peces del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Temuco. Y está enfocada principalmente en la incorporación de nuevos ingredientes alternativos en dietas para peces de cultivo. Todo esto, lógicamente, con un objetivo de generar un uso eficiente y efectivo de los alimentos sostenibles para la acuacultura. Un tema muy interesante hoy en día. La parte de alimentos, cada día se hace mucha más investigación al respecto. Y, pues bueno, en este día de hoy contamos con Jocelyn que nos va a dar, o nos va a ofrecer la oportunidad de conocer un poco más al respecto. De más está decirles que nuestro ciclo de webinar está patrocinado por Prilapsa. Prilapsa se une a la Sociedad Venezolana de Acuacultura con la intención de promover este tipo de información, de hacerse partícipes. Muchos de ustedes conocen a Prilapsa, otros a lo mejor no lo han oído nombrar. Prilapsa es una multinacional que ya tiene prácticamente 30 años de experiencia en la industria acuícola, distribuyendo productos de calidad, alimentos, equipos en general. Cuentan con mucho alimento microparticulado, con alimentos para maduración, iniciadores, alimentos congelados, frescos, aditivos para mejorar la calidad del agua. Se especializan también en el área de los probióticos, para salud animal, para trabajar o tratar la materia orgánica también. Y aparte, lógicamente, pues todo lo que son equipos de medición, equipos de apoyo para esa cantidad de laboratorios, productos químicos. Prilapsa, para ustedes, los que no saben, está presente en Centro, Norte y Sudamérica. Cuenta con oficinas y bodegas en Ecuador, Estados Unidos, en Brasil, Honduras, Nicaragua, Panamá. También en México y pronto nos han anunciado que vienen a Venezuela. Una gran noticia. Prilapsa estuvo con nosotros en una época y, bueno, por razones ajenas a su voluntad, cesaron operaciones. Buenísimo saber que regresan a nuestro país. La misión de Prilapsa es ser la solución integral. Hoy parte, pues, de lo que es para la industria acuícola y cuentan con un fauloso equipo humano profesional, pues, que con mucha trayectoria en la industria. Cualquier cosa, pues, y para mayor información, pueden entrar en la página, pueden entrar a la página web de Prilapsa. Con este preámbulo, bueno, queremos también anunciarles que Prilapsa como tal se constituye en el principal patrocinante de nuestro primer ciclo de webinars. Y, este, le agradecemos enormemente, pues, la confianza que han depositado en la sociedad venezolana de acuacultura. Y, también, estaremos colaborando con ellos. Ellos, el lunes 25 de enero, contarán o tendrán, pues, un webinar sobre inteligencia artificial. Estaba pensando en AI, Artificial Intelligence. Estaba tratando de darle la vuelta a nuestro idioma, el español. Entonces, bueno, como ya decía, pues, encantado, Jocelyn, de tenerte aquí con nosotros. Una gran oportunidad que nos brindas de conocer un poco más sobre todo lo que está sucediendo a nivel de la alimentación o los alimentos destinados a la acuacultura, sobre todo a los peces, en la cual tú te enfocas. Y, bueno, sin más preámbulos, te damos la bienvenida y te cedemos la pantalla para que continúes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar acá. Y quiero agradecer también a la Sociedad Venezolana de Agricultura por darme la oportunidad de dar esta charla hoy. Como bien me ha presentado Alex en mi formación académica, mi tesis de doctorado se basa básicamente en la incorporación de uno de estos ingredientes unicelulares para la aplicación en la agricultura, específicamente en el Salmón del Atlántico. Voy a compartir mi pantalla. Parece que tengo que tenerla habilitada, la función. No sé si ahí todos pueden ver la pantalla bien. Bueno, esta charla se titula Uso de ingredientes unicelulares para la acuicultura. Bueno, el contenido de esta presentación primero va a tratar de por qué necesitamos nuevos ingredientes para alimentar a los peces de cultivo, qué pasa con el continuo crecimiento de la acuicultura y también el qué pasa también con el consumo mundial de pescado, algunos de los ingredientes más utilizados en la formulación de los alimentos acuícolas, cómo está la situación de la harina y el aceite de pescado y las estrategias que crean algunas de las empresas productoras de alimentos para poder satisfacer estas necesidades de alimentos que se tienen continuamente. Después, la segunda unidad es sobre los ingredientes alternativos unicelulares, las microalgas, las levaduras, las bacterias y los protistas. Estos cuatro grupos que yo he distribuido. Vamos a ver el contenido de proteínas que tienen, las principales características, las principales especies y su aplicación en la acuicultura. Un poco también sobre el proceso de producción de estos microorganismos, ya sea fototrófico, quimiotrófico, heterotrófico o mixotrófico. Y por último, para terminar, son algunos desafíos y perspectivas futuras de estos ingredientes unicelulares para la acuicultura. Bueno, ¿y por qué necesitamos nuevos ingredientes para alimentar a los peces de cultivo? Como sabemos, la acuicultura tiene un importante crecimiento. Según el último informe de la FAO, más de 527% ha aumentado la producción acuícola mundial desde 1990 al 2018. Sin embargo, la producción de la pesca de captura solo ha aumentado un 14%. Cabe destacar, como sabemos, es cierto que la pesca de captura suministra uno de los principales ingredientes por ser muy buenos nutricionalmente, como lo son la harina y el aceite de pescado para las formulaciones de los piensos para la acuicultura, por lo que se crea esta necesidad de buscar nuevos ingredientes para ayudar a compensar estas deficiencias. También, sumado a esto, aumenta también el consumo mundial en el pescado. Por ejemplo, en 1961 se consumían 9 kilos per cápita de alimento, mientras que ya en el 2018 se consumen 20,5 kilos per cápita. Y del total de esta producción está destinado un 88% al consumo humano directo. Lo que nos lleva a esta situación, actualmente el 54% de la pesca está destinado a la pesca de captura, mientras que el 46% representa la acuicultura. Y existe una proyección, según el informe de la FAO, que va a descender la pesca de captura a un 47%, mientras que la acuicultura va a aumentar a un 53%. Como sabemos, la composición del alimento se basa básicamente en nutrientes, en macronutrientes y micronutrientes, ¿cierto? Que van a cumplir una función especial. Las proteínas van a aportar el crecimiento, los lípidos, las energías, los carbohidratos van a formar parte de la estructura de estos piensos, mientras que pueden existir otras vitaminas, minerales, aditivos y pigmentos que se le pueden incluir a ellos. Dentro de los ingredientes comúnmente utilizados en la formulación de alimentos para la acuicultura, dentro de las proteínas, como la proteína animal, se encuentra la harina de pescado, los subproductos porcinos, los subproductos avícolas y los subproductos ganaderos. Como proteína vegetal, está la harina de soya, el concentrado proteico de soya, la harina de lupino, el aflecho de raps, el aflecho de maravilla y el gluten de maíz. Como fuente de lípidos animales, encontramos el aceite de pescado y como fuente de aceites vegetales, el aceite de soya y el aceite de canola. También los carbohidratos van a representar la harina de trigo, el gluten de trigo y el almidón, y pueden existir otros aditivos como vitaminas, minerales, antioxidantes, pigmentos, aminoácidos, probióticos, prebióticos, acidificantes, estimulantes, aglutinantes, hormonas, antibióticos, entre muchos otros. Bueno, como les decía en un comienzo entonces, de la pesca de captura se traen estos ingredientes sumamente importantes y nutricionalmente para el balance de estos organismos de cultivo. Entre ellos está el aceite de pescado. El aceite de pescado se destaca por presentar una alta digestibilidad y contiene ácidos grasos esenciales como el EPA y el THA, que son ácidos grasos derivados del ácido alfa-linolénico, que son el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexaenoico. Estos ácidos son muy importantes y los vamos a ver a continuación cómo van a afectar tanto a la salud de los peces, también como consecuencia a la salud humana. Para la harina de pescado, esta presenta una alta palatabilidad, también tiene un alto contenido de proteína, que es entre un 60% a un 75%, y también contiene entre un 10% a un 15% de lípidos, en donde también van a contener estos ácidos grasos poliinsaturados. También representa un importante perfil aminoacídico. Por lo tanto, ambos ingredientes son importantes porque entregan un balance nutricional a estos organismos de cultivo. Estas biomoléculas, tanto el EPA como el THA, desempeñan un papel estructural y funcionan en el metabolismo, ya que son los principales constituyentes de los fosfolipios. Tradicionalmente, o durante las primeras etapas de vida, los peces van a requerir estos niveles de ácido graso poliinsaturado en la dieta tanto omega-3 como omega-6 para lograr un crecimiento y mejora así una mejor sobrevivencia para la producción comercial. En peces marinos se ha visto que están relacionados con un óptimo desarrollo y crecimiento, también mejora la agudeza visual y la capacidad de las larvas para capturar sus presas y también, por ende, su sobrevivencia. Y en peces como el salmón del Atlántico ha mostrado que modera la expresión génica sobre el proceso inflamatorio y la respuesta inmune. Algunas deficiencias en estos ácidos grasos pueden resultar en un crecimiento reducido, algunas deformidades esqueléticas y patologías neurológicas. Bueno, ¿cómo consiguen los peces estos ácidos grasos? En el medio comercial, los peces necesitan estos ácidos grasos esenciales a través de la dieta, mientras que en el medio natural, estos peces adquieren estas biomoléculas a través de la cadena trófica, mediante, primero, los microorganismos fotosintéticos que acumulan esta molécula, se van consumiendo a través de la dieta trófica. Después, posteriormente, acá comienza la síntesis de estos ácidos grasos en los adipositos del hígado, en donde, mediante una serie de elongaciones y desaturaciones de diferentes enzimas, se van elongando estas cadenas carbonatadas para producir, finalmente, tanto el EPA como el DHA. Estas biomoléculas también tienen importantes beneficios a la célula humana, están asociadas a favorecer una variedad de patologías, entre ellos, ayudan a mejorar el sistema del desarrollo neuronal, también han presentado mostrar protección contra enfermedades cardiovasculares e inflamatorias, y también protección contra enfermedades crónicas y metabólicas, y también otros estudios como favorecer el desarrollo fetal, y aliviar síntomas de depresión y ansiedad. Bueno, debido a todos estos cambios que han habido para reemplazar parcialmente o totalmente, tanto la harina como el aceite de pescado, han existido cambios también en la formulación de los piensos. Se observa que, en el pienso del salmón noruego del 2016, con años anteriores, como ha disminuido la cantidad de tanto de aceites marinos como fuentes de proteínas marinas, y se han incluido más ingredientes derivados de las plantas terrestres, tanto como fuentes de proteínas como fuentes de lípidos. Sin embargo, algunos de estos ingredientes de origen terrestre pueden tener aspectos negativos, como ausencia de estos ácidos grasos poliinsaturados, presentar baja digestibilidad, y también tener factores antinutricionales, y algunas deficiencias también de aminoácidos. Si bien, por ejemplo, los aceites vegetales tienen una gran disponibilidad, y también estabilidad en sus precios, en comparación con el aceite de pescado, estos ácidos grasos, estos aceites vegetales, no contienen estas moléculas, tanto como el LEPAL-DHA, sí contienen el precursor metabólico, el ácido alfa-linolénico, pero ellas no las pueden elongar y desaturar, por lo que su contenido en este aspecto es de pescado. Esto nos lleva a un trabajo que presentó, publicado por Spray y compañía en el 2016, en donde muestra los cambios que han existido en el nivel de ácidos grasos en la carne del salmón atlántico escocés, cultivado entre el 2006 y el 2015, en donde se muestra cómo han disminuido los niveles tanto de EPA y de HHA, y han aumentado los niveles del ácido oleico, derivado principalmente de los aceites vegetales. Y por ende, también, este mismo trabajo nos muestra que, bueno, si bien las porciones necesarias, recomendadas para la ingesta semanal, tanto de EPA como de DHA, en el 2016 era de una porción, que era basada en una relación de 130 gramos, acá ya en el 2015 se van a necesitar más de una porción para poder suplir este requerimiento. Por lo tanto, el reemplazo del aceite de pescado también por los aceites vegetales puede limitar la eficiencia de la producción y también al mismo tiempo puede disminuir los beneficios de comer pescado también para los consumidores. Si bien la salmonicultura chilena ha mostrado una reducción en la dependencia tanto de la harina de pescado, aún todavía son ingredientes que se utilizan para la formulación de los piensos agrícolas. En base a todo esto, los ingredientes proteicos son el costo principal de los alimentos de acuícola y estos ingredientes, ambos, tanto la harina como el aceite de pescado, presentan una disponibilidad limitada como una alta demanda de ingredientes proteicos, también asociados a factores ambientales como el fenómeno del niño. Van a producir una variación tanto de la oferta y de los precios en lo que lo hacen ser productos limitados. Es por ello que también muchas empresas, importantes empresas como Scretin y Cargill, han creado e invierten en desarrollar nuevos ingredientes alternativos y probar nuevas fórmulas para poder un poco reemplazar estos ingredientes. Y esto me lleva a presentarles algunos de los tipos de ingredientes multicelulares que se utilizan tanto para el reemplazo de la harina como el aceite de pescado. Yo lo he agrupado en cuatro grupos, primero son las microalgas, las levaduras, las bacterias y los protistas. Voy a comenzar con las microalgas. Las microalgas pueden ser una fuente de proteínas unicelulares con un contenido relativamente alto de proteína, sin embargo, su interés se radica básicamente en la producción de ácido graso omega 3, como el ácido acosapentanoico y el ácido acosapentanoico, y también algunas microalgas pueden producir carotenoides como la astaxantina. Su contenido de proteína varía entre un 60% a un 70% y sus características especiales es que tiene un crecimiento fototrófico y la producción de ácido graso omega 3. Algunas de estas especies más utilizadas son clorera vulgaris y desmodesmus. Bueno, están asociados en las primeras alimentaciones, como mencionaba, en la utilización de estas microalgas para mejorar la sobrevivencia de las largas de cultivo. En cuanto a los carotenoides, existen pocas especies de microalgas que se utilizan como fuente de pigmento, pero una de las más conocidas son hematococos pluviales, que se utilizan para producir astaxantina, que es un antioxidante inmunostimulante, y el pigmento rosado que se le incorpora en la dieta para la coloración de los salmones y camarones. También otros microalgas, como la espirulina, se utilizan como fuente de otros carotenoides, y ciertos especies, como el collo ornamental, convierten a esta astaxantina y otros pigmentos en colores brillantes. También, por otra parte, una liela puede producir grandes cantidades de beta-caroteno. Bueno, esta es una imagen de un lago de Hilliard en Australia, en donde muestra su coloración rosada por una alta concentración de la microalga de una liela salina. En cuanto a la utilización de estas microalgas en la alimentación acuícola, existen diferentes trabajos. Yo, en este caso, voy a mostrar algunos en donde se han utilizado. Por ejemplo, en este caso, se utilizó la biomasa desgrasada de desmodesmus como reemplazo parcial a la harina del pescado. En dietas para salmón del Atlántico, en post-smol de salmón del Atlántico, estos peces fueron alimentados durante 70 días, y se ofreció un alimento control, y dietas con sim, bueno, las dietas que no contenían la microalga, y un alimento que contenía entre un 10 y un 20% de la microalga, en reemplazo del aceite de pescado. Algunos resultados de este trabajo mostraron que, al final del periodo de alimentación, los índices de crecimiento, el factor de conversión, el SGR, y la supervivencia de los peces alimentados con la microalga, no fueron significativamente diferentes entre los tratamientos evaluados. Sin embargo, el factor de conversión fue significativamente inferior, utilizando la biomasa de microalga al 20%. En cuanto a la composición próxima de todo el cuerpo del salmón, en los tres grupos tampoco no varió significativamente, pero sí, los peces alimentados con un 10% de la biomasa de alga, presentaron un menor contenido de lípido, más bajo en el filete. También, dentro de este estudio, se evaluó la digestibilidad, y este trabajo mostró que la digestibilidad de las proteínas y los lípidos no difirió significativamente, pero la digestibilidad de la energía en el alimento con la biomasa legal, al 10%, fue significativamente menor que el alimento que la dieta encontró. En general, los autores de este trabajo nos dicen y concluyen que en el salmón, desmodesmo, CP, podría incluirse hasta el 20% en el alimento, sin ningún efecto adverso sobre el crecimiento del salmón o la composición final. También, otro trabajo en donde utilizaron dos biomasas de microalga, como son nanofrustrum y tetracelmix, como sustituto de proteína a la harina de pescado, en tres especies de cultivo, en salmón del Atlántico, en carpa común, y en el camarón blanco. Estos fueron alimentados los peces, tanto la carpa común como el salmón del Atlántico, durante 12 semanas, y el camarón blanco durante 9 semanas. Se probaron estas harinas microalgales al 5 y al 10% de niveles de reemplazo de las proteínas para el salmón del Atlántico, y un 25 o un 40% para la carpa común y el camarón blanco. Acá se encuentra el contenido de proteínas de ambas microalgas, un 11,8% para nanofrustrum y 27,8% para tetracelmix. En cuanto a los resultados de este trabajo, mostraron que el crecimiento y el rendimiento alimenticio de las dos especies de peces y camarones no revelaron ninguna diferencia entre los tratamientos, entre los alimentos a la base de microalgas y los que contenían la dieta control. La composición próxima del cuerpo del salmón del Atlántico entre los tratamientos tampoco fue significativa y en la carpa común, el contenido de lípidos alimentados con un mayor nivel de harina de nanofrustrum fue significativamente menor que el de los peces alimentados con la dieta control. Sin embargo, el contenido de proteína de los camarones alimentados con el nivel más alto de tetracelmix fue significativo menos que el de los camarones alimentados con la dieta control. En general, en este trabajo, los autores concluyen que en salmón, una harina de algas derivada de nanofrustrum y tetracelmix podría incluirse al 10% sin afectar su rendimiento. Otro grupo de ingredientes unicelulares son las levaduras. Bueno, las levaduras y los hongos tienen una larga historia como alimento tanto para los animales y para el ganado terrestre y también para el consumo humano. Las especies más ampliamente conocidas son Saccharomyces cerviciae y Aspergillus y Fusuarium venenatum, pero también existen otras especies utilizadas como reemplazo de proteínas como son Candida utilis y Cluburumis marcianos. El contenido de proteínas de las levaduras varía aproximadamente entre un 30 a un 50% y sus características especiales es que tiene un uso de una gran variedad de materias primas y también la producción de vitaminas y micronutrientes. Algunas de las especies como mencioné son Saccharomyces cerviciae y Candida utilis, las más conocidas. También se han utilizado otras microalgas como Rodotula, Musiluginasa y Yagüira que pueden presentar beneficios adicionales, por ejemplo la primera puede presentar inmodulación y beneficio antioxidante, mientras que la segunda puede producir ácido eicosapentanoico. En Salmón y en Camarones han sido el foco principal de los recientes ensayos de alimentación con levadura y se han utilizado principalmente en las especies como Saccharomyces cerviciae, Candida utilis y Cluburumis marcianos. En un trabajo en donde se evaluaron estos tres tipos de levadura como fuente de proteína en la dieta para pre-moldes Salmón del Atlántico con un peso promedio de 28 gramos durante 89 días, se utilizó en una dieta control, una dieta basada en la harina de pescado con alta calidad y tres dietas experimentales, una con Candida utilis, con Cloverumis marcianos y Saccharomyces cerviciae, sustituyendo el 40% de la proteína cruda de la harina de pescado. Acá vemos la composición de cada una de las proteínas de estos ingredientes. Para los resultados de este trabajo, no existieron diferencias en el peso final o la tasa de crecimiento específica de los peces alimentados con la dieta con Candida utilis y la dieta Fish meal, mientras que la dieta de Saccharomyces cerviciae resultó en el menor peso final y SGR y también una mayor ingesta diaria de peso promedio y alimento que la dieta Fish meal, mientras que presentó una menor tasa de conversión alimenticia y factor de conversión también que los otros tratamientos evaluados. En cuanto a la evaluación de la retención, los peces alimentados con la dieta con Saccharomyces cerviciae tenían una menor concentración de nitrógeno y energía, mientras que los peces alimentados con la dieta con Candida utilis tenían una mayor retención de nitrógeno en comparación también con los evaluados con la dieta que contenía Fish meal. También sumado a esto, al resultado presentado anteriormente, el estudio de digestibilidad de los nutrientes, aminoácidos y energía, también se midieron niveles de colesterol en el plasma, niveles de glutatión peroxidasa en el plasma y general los autores de este trabajo concluyeron que la inclusión de niveles moderados de Saccharomyces cerviciae, aproximadamente un 34,5, redujo el rendimiento del crecimiento y la utilización de los nutrientes, mientras que Candida utilis y Cluberomyces marcianos demostraron ser prometedoras fuentes de proteína en las dietas para el salmón del Atlántico y fueron capaces de reemplazar el 40% de la proteína de la harina de pescado sin afectar negativamente el rendimiento del crecimiento, la digestibilidad o la retención de los nutrientes. También unos estudios de seguimiento que se realizó por los mismos autores también para Candida utilis, quisieron evaluar si Candida utilis podía superar la enteritis inducida por la soya, un efecto secundario que se produce al alimentar peces carnívoros con ingredientes terrestres. Pero sin embargo, cuando se alimentó con una dieta que consistió en un 40% de harina de soya y hasta un 20% de Candida utilis, los peces todavía presentaban signos de enteritis. También se han evaluado en diferentes trabajos para camarón, en donde Sacanomyces Servicidades tuvo éxito en la sustitución de la harina de pescado del 15 al 24%, según dependiendo del tipo de producto, y la harina de soya hasta un 24% en dietas para camarón con ningún efecto sobre el rendimiento en el crecimiento. Otro grupo son las bacterias. Estas bacterias, cepas bacterianas, pueden producir altos contenidos de proteínas, algunos pueden ser mayores, un 80%, y también importantes valores de aminoácidos, junto con vitaminas, fosfolípidos y otros componentes funcionales. Y también se utilizan para una amplia gama de materias primas. Su contenido de proteínas varía entre un 50% y un 80% y sus características principales o especiales son su alto contenido proteico. Algunas de las especies más conocidas son Mitelococcus capsulatus y Cupribius necator. Dentro de los trabajos que se han realizado, por ejemplo, está el uso aquí de este trabajo para evaluar el uso de la harina bacteriana como fuente de proteína en reemplazo parcial a la harina de pescado en dietas para pozos, moldes, salmón del Atlántico, con un peso promedio de 170 gramos. Se realizó una prueba de 48 días y las dietas contenían entre 0, 4,5, 9, 18 o 36% de las proteínas bacterianas. Ya acá está la concentración de proteína de cada uno de los productos evaluados. Acá está la biomasa de las bacterias evaluadas. La formulación de cada una de las dietas en el reemplazo parcial de la harina de pescado. Bueno, y los resultados de este trabajo mostraron que el salmón alimentado con una dieta que contenía hasta un 36% de la harina de la proteína bacteriana mostró una tasa de crecimiento y una tasa de eficiencia alimenticia más alta que la dieta control, aunque se redujo, sí, la digestibilidad de los nutrientes. También se han evaluado otros estudios en donde los autores han encontrado que metilococcus capsulatus puede representar hasta el 52% de la proteína de la dieta en una dieta de salmón y un 38% de una dieta de trucha sin presentar efectos adversos de crecimiento. Y también han evaluado que el microcopus capsulatus en una dieta con harina de soya ha evitado el desarrollo de enteritis inducida por la harina de soya en el salmón del Atlántico, lo que sugiere también que puede tener beneficios adicionales en la incorporación de esta cepa bacteriana. En camarón se han utilizado, han demostrado, por ejemplo, en este trabajo donde el objetivo fue evaluar el potencial efecto de dos tipos de bacterias, rhodobacter y afifefa, para ser utilizados como mezcla en el alimento comercial para camarones de cultivo desde por larva hasta la juventud temprana. Los resultados de este trabajo han mostrado que la inclusión de la mezcla de estas dos bacterias si no sufren 1%, mostraron un crecimiento modesto también y mejoras sobre la dieta control. Por último, está el grupo de los protistas, que anteriormente han sido clasificados como microalga y que en general tienen un crecimiento heterotrófico y son de particular interés debido a su alta capacidad para producir ácido graso omega 3. Su contenido de proteínas varía entre un 10 y un 20% y como les decía en sus características especiales, es la producción principalmente de DHA que puede llegar a un 30% a un 50% de su peso seco. Algunas de las especies más utilizadas para la alimentación acuícola son quisocitrolimacinum y arantoquitrum sp. Acá vemos cómo estos microorganismos en un estudio realizado por Ganosa y compañía en el 2019 muestran cómo es la formación de todas estas micelas y su pared celular de estos microorganismos que llegan a producir altas cantidades de lípido. Estos microorganismos son nutricionalmente dependientes y responden a una dinámica lipídica en cuanto a que involucra los parámetros ambientales, los medios deportivos y la relación de carbono-nitrógeno que puede existir en el medio. Por ejemplo, si el nitrógeno existe gran disponibilidad de nitrógeno va a existir un gran crecimiento, mientras que si se utiliza una limitación de nitrógeno va a disminuir el crecimiento de estos microorganismos pero sí va a comenzar la acumulación de los ácidos triglicéricos. Por lo tanto, el contenido de lípidos también de estos microorganismos y el perfil de ácidos grasos también van a depender del tipo de la especie y también de la etapa de crecimiento en la que se encuentran como también de los aspectos de producción y la tecnología que se está empleando. Acá en esta tabla vemos los diferentes tipos de traustoquítricos y los diferentes, para que vean cómo puede ser diferente el contenido que puede tener tanto uno de EPA y de HA de cada uno de estos microorganismos. Acá también está la lista de algunos microorganismos que son utilizados para producir EPA de modo fototrófico, algunas microalgas principalmente y también la lista de otros microorganismos para producir DHA de forma heterotrófica que pueden llegar a diferentes niveles de concentración y pueden ser hasta un 57% del DHA total. En la agricultura, estos microorganismos sobre el crecimiento han mostrado, por ejemplo, quisocietrum-SP no generar efectos negativos sobre el crecimiento del salmón del Atlántico y las larvas de esparoja urata y un 15% de la inclusión de esta biomasa de quisocietrum-SP se observó una reducción en el crecimiento de poses moldes del salmón del Atlántico. Sobre la digestibilidad, han mostrado no afectar la digestibilidad de las proteínas, mientras que la digestibilidad de los lípidos se reduce a una mayor inclusión y lo que se puede ver también a la formación de la parencelular que está compuesta principalmente por proteínas y algunos monosacarios. En cuanto a la composición de ácido graso, se ha visto que pequeñas inclusiones de esta biomasa entre un 1 a un 14% han favorecido la acumulación de DHA en el filete y la inclusión de un 6% de esta biomasa de quisocietrum-SP aumentó significativamente el contenido de DHA en el filete de salmón del Atlántico. También ha demostrado para la integridad hepática intestinal que hasta un 80% de la harina de pescado puede ser reemplazada por concentrado proteico de soya y la biomasa de quisocietrum limacino sin afectar la integridad intestinal de la seriola riboliana. Es importante destacar que estos microorganismos poseen una pared rígida multilaminada con escamas ovoides lo que puede a veces dificultar la accesibilidad de los nutrientes. Por lo tanto, que se utilizan para ser antes incorporados en la dieta o antes de ser incorporados en los piensos se pueden utilizar diferentes métodos de irrupción celular. Por ejemplo, algunos métodos químicos, físicos y mecánicos pero generalmente se prefieren los métodos físicos y mecánicos ya que los métodos enzimáticos y algunos métodos químicos pueden afectar los nutrientes intracelulares. Bueno, esto es una pequeña parte sobre el proceso de producción y en cuál pueden entrar cada uno de estos microorganismos. Yo los he dividido en cuatro, son fototróficos, quimiotróficos, mixotróficos y heterotróficos. Los fototróficos básicamente utilizan fuentes de carbono inorgánica y luz como fuente de energía y las principales materias primas son el dióxido de carbono, el agua y la luz. Ya son, desde un punto de vista económico, son tecnologías más económicas sin embargo presentan obstáculos como son la utilización de los espacios. Y las microalgas son el foco principal de esta modalidad pero también algunas bacterias son capaces de crecer mediante este método fototrófico. Algunos de los sistemas cultivados en sistemas abiertos son el sistema de tipo carrusel y de los sistemas cerrados son fotoviorreactores de paneles y fotoviorreactores tubulares. Para los métodos quimiotróficos, esta modalidad requiere una fuente de carbono inorgánica junto con una fuente de energía inorgánica y las bacterias constituyen principalmente esta modalidad. Son similares a los fototróficos y los quimiotróficos son atractivos debido a la materia prima relativamente barata y la capacidad de fijar el CO2. Sin embargo también existen desafíos importantes que incluyen solubilizar los gases y particularmente el de hidrógeno y lograr tasas de crecimiento suficientes también para lograr una productividad volumétrica adecuada y obtener altos rendimientos de masa celular. Para el método heterotrófico se puede asumir que posiblemente es uno de los métodos más avanzados utilizan para su producción carbón orgánico como materia prima y se puede utilizar una amplia gama de materias primas para la producción de estos microorganismos unicelulares porque puede tener una gran flexibilidad la utilización de estos reactores. Las diferencias principales entre un método fototrófico y un heterotrófico es que el fototrófico es fácil de cultivar y como les decía solo necesita luz y dióxido de carbono de bajo costo, sin embargo presenta la limitada capacidad debido al espacio, sin embargo tiene y también puede presentar altos costos de cosecha en su biomasa. El método heterotrófico por su parte utiliza para su crecimiento mediante fermentación utilizando carbono y puede llegar a producir altas cantidades de biomasa también es simple de operar y también puede producir esta gran flexibilidad de acuerdo a los métodos que se pueden utilizar y también puede producir altos costos de producción sin embargo no muchas especies se pueden cultivar mediante este método como característica de las dos es que ambos métodos crecen también libres de contaminantes. Esto es parte de un procedimiento de la propagación de un heterotrófico esto es de traustoquitrium, acá vemos cómo es la inoculación después posteriormente la propagación y la cosecha aquí de una pequeña biomasa. Sin embargo también puede llegar a producirse y a utilizarse grandes reactores para cultivar estos microorganismos. También posterior después su cosecha la cosecha mediante secadores de tambores de estos microorganismos. Para el método mixotrófico ocupa modalidades fototróficas y heterotróficas y es más común para las microalgas en donde además del dióxido de carbono y la luz también se pueden agregar azúcares para impulsar aún más las tasas de rendimiento y crecimiento de la producción. Algunos desafíos y perspectivas futuras de estos ingredientes unicelulares. Bueno, si bien como han mostrado los trabajos tienen un gran potencial estos microorganismos para reemplazar parcialmente tanto la harina como el aceite de pescado aún existen algunas deficiencias y desafíos importantes que se deben lograr con cada uno de estos grupos. Por ejemplo, las microalgas todavía necesitan una ampliación más económica y también el uso de interrupción celular para liberar estos nutrientes. Para liberar los nutrientes que poseen en cuanto a las levaduras está pendiente mejorar el contenido de proteína de la levadura y también su contenido de aminoácidos. Para las bacterias existen problemas de palatabilidad y para los protistas también mejorar el contenido de proteínas también y la cantidad también de ácido icosapentanoico ya que la mayoría de ellos se produce solamente el ácido docosahexaenoico. Es por ello que muchas especies están produciendo actualmente y trabajando en producir ingredientes de proteínas monicelulares ya que han traído importantes resultados tanto como para la trucha, el salmón y el camarón. Por ello cada uno siempre se está trabajando para mejorar la producción y también disminuir los costos. Sin embargo todavía existen estas brechas que quedan por superar como la ampliación y el procesamiento, reducir los costos de producción, minimizar y reducir también utilizar menos energía para la producción para que sea más llevadero el costo y también siempre la búsqueda de nuevas cepas para la incorporación de estos ingredientes monicelulares en los piensos acuícolas. Esa ha sido mi presentación, gracias por su atención y espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Jocelyn. Uy, en verdad que una gran cantidad de información es realmente un tema bien complejo. Invitamos a los participantes que si tienen preguntas nos las puedan hacer por el chat y se las hacemos llegar a Jocelyn para que pues no, siga ilustrando con todo este tema tan interesante. Jocelyn, te quiero preguntar, lógicamente tú estás en Chile, trabajas mucho con el salmónido porque es de las especies más comunes hoy en día en Chile. ¿Crees que podamos con el tiempo como tú mostrabas en el gráfico que la pesca va disminuyendo, la acuacultura a un futuro muy cercano tendrá un papel mucho más importante? ¿Tú crees que dentro de esto hay un desarrollo buscando satisfacer esas necesidades, sobre todo en países de bajos recursos? Te hablo pues de, lógicamente, países en, puede ser Latinoamérica, Asia, África, pues donde hay mucha escasez de alimentos, donde hay una alternativa de producción de peces, pero, lógicamente, la mayor dificultad viene siendo siempre el costo del alimento. ¿Crees que también hay un empuje hacia allá, hay una visualización de trabajar hacia un futuro, vamos a llamarlo, sustentable, que es de ayudar a países de menos recursos? Yo creo que, bueno, para allá va el tema, tratar de utilizar, de hacer la utilización de estos ingredientes mucho más amplio, claro, la única brecha y el problema es el tema del costo, son, por lo que he averiguado algo un poco de costos por kilogramos, es muy costoso la utilización de algunas de estas biomasas para ser incluidas diferentes de otros ingredientes, esa es, claro, la gran brecha todavía, pero yo creo que si mientras se pueden optimizar algunos procesos, también ahorrar energía, y todo para producir mejor estos microorganismos, con el tiempo sí se podría ser aplicable para su utilización, pero todavía quedan muchos desafíos pendientes para la utilización de estos microorganismos. Sí, porque veía sobre todo en tu última lámina que hoy en día hay muchas multinacionales produciendo alternativas o ingredientes alternativos, pero lógicamente pues no, todo eso lleva a un costo. Hay una pregunta que, bueno, a lo mejor tú contestaste, ¿en cuánto tiempo espera usted que esa tecnología sea aplicable a nivel industrial? ¿Tienes alguna idea? ¿Te pudieras especular? Yo sé que es difícil hoy en día porque has hablado de muchísimos factores, pero ¿qué crees tú que en el tiempo que tú tienes realizando investigación, con tu equipo de trabajo se desarrolla a un ritmo bastante rápido o es algo que todavía avanza con muchos tropiezos? Sí, mira, yo creo que no sé en tiempo, si bien en Europa se aplica mucho más la incorporación de estos ingredientes, acá por ejemplo en la universidad no hemos comprado, si bien trabajamos con ingredientes unicelulares, no los hemos conseguido en base a comprarlos, por ejemplo, algunos son utilizados como parte de una experimentación, se obtienen estas biomasas o también se utilizan algunos como subproductos de otras empresas, se obtienen, por ejemplo, existen levaduras que se extraen de subproductos para ser utilizadas también para la agricultura y darle otro enfoque y otro uso también a estos ingredientes que también pueden tener un alto contenido nutricional y por ejemplo en mi caso en el tema de mi tesis la biomasa fue aportada por una empresa norteamericana, yo no tuve que comprarla ni costearla, entonces fue no sabría decir bien el tema de lo uso, y es complejo porque para producir grandes cantidades se va a necesitar altas cantidades también de la biomasa. Pablo, que está cambiando. A ver. Ya, disculpa que alguien tiene, ok, ya. Sí, no, que alguien tenía el micrófono abierto. Sí, precisamente, es algo muy complejo porque tú realizas un tipo de investigación, a lo mejor obtienes ciertos ingredientes o recursos que te facilitan, realmente puede que el producto de la investigación sean muchos hallazgos importantes, pero claro, después viene la contraparte, ¿no? Lo que es la producción, lo que es el costo de producir y de realmente poder incorporar esos hallazgos a un nivel, vamos a decir, comercial, pues, a un nivel de fabricación, vamos a decir, regular de un alimento, ¿no? Sí. Aquí tengo otra, me preguntan si por favor puedes explicar el uso de la astaxantina en la fabricación del balanceado para salmón y de qué materia prima se la obtiene. Bueno, la astaxantina se obtiene principalmente de una microalga, bueno, acá en Chile se utiliza para la producción hematococcus pluvialis, se obtiene principalmente de esa especie. Comúnmente es lo que se utiliza hoy en día, pues, ¿no? Sí, bueno, acá en el norte existen empresas que se dedican para la producción de astaxantinas, algunas. Por aquí me preguntan también, Gerardo Villanueva, me pregunta qué opinas de los alimentos fermentados o predigeridos elaborados al pie de la granja. Hoy en día también se habla mucho de eso, de alimentos predigeridos. Sí, bueno, la verdad no, desconozco un poco el tema de los predigeridos, así que podrías explicarme un poco más cómo. y bueno, hoy en día están utilizando era, bueno, si conocías, pues, realmente, si no, pues, no hay ningún inconveniente, solo que hoy en día están utilizando productos a base de soya que ya vienen predigeridos, o sea, que facilitan realmente la digestión por parte del animal, ¿no? Añaden cierto tipo de ingredientes o cierto tipo de químicos que facilitan el rompimiento de las paredes celulares, pues, en el caso de materia vegetal, ¿no? Entonces, se utiliza hoy en día en algunas industrias están utilizando están utilizando pues este tipo de ingredientes con la, con el objetivo pues de que los animales tengan una mayor digestibilidad pues de eso, de esos productos. Claro, pero igual siempre creo que hay que tener en cuenta el perfil nutricional también de los productos que se le están incorporando a los piensos, por ejemplo, el perfil que va a tener una harina de soya aunque sea digerida, qué tan saludable va a ser y qué tanto le va a aportar nutricionalmente a los peces de cultivo. Con respecto a la pregunta de de la astaxantina, me preguntan que por qué la astaxantina, si hay algunas otras alternativas a esos ingredientes. ¿Algunos tipos de carotenoides? ¿Diferentes? Sí, bueno, es que existen diferentes tipos de carotenoides con los que se pueden tener, de hecho, pueden existir astaxantinas artificiales que se utilizan también para la agricultura. Hoy en día también está muy en boga lo que es los probióticos en los cultivos sobre todo, bueno, hay camarones y tilapias realmente también, ¿no? que viene siendo también algo de esos procesos de fermentación pues de los alimentos con bacterias para facilitar pues la ingesta de estos animales, ¿no? ¿Qué ves? Hoy en día, a pesar de de las limitaciones sigue siendo el enfoque científico el buscar, el buscar, seguir buscando esas alternativas independientemente de costos, ¿cómo se integran ustedes con la parte de la fisiología de los animales? O sea, porque esto es bien complejo, estoy viendo, ¿no? no es una, no es solo el decir, bueno, ahora le voy a colocar 20% de este producto en vez de 15 o pruebo 20, 15 y 10, pero es también conocer cómo actúan esos productos en el animal. Entonces, te quería preguntar, o sea, ¿cómo, cómo, cómo hacen ustedes, o sea, ¿en qué se enfocan? ¿Cómo se enfocan? Pues en términos de investigación, porque me imagino que no es solo, o sea, hacer investigación por hacer investigación, por ver si algún, ingrediente, pues es mejor o es peor, pues en concentraciones altas o bajas. Claro, yo creo que ese es el principal desafío de la nutrición de peces, es seguir buscando ingredientes, también, no cualquier tipo de ingrediente, ingredientes que sean, tengan un perfil balanceado para ser incorporados en la dieta de los peces, y como dices tú, no solamente incorporar tanto porcentaje, bueno, nosotros trabajamos mucho en base a bibliografía, a veces para incluir la cantidad de porcentaje que queremos utilizar en algunos experimentos, ya, por ejemplo, en base a muchos trabajos, tal, concluimos cuál porcentaje podríamos incorporar, y cómo vamos a ir trabajando en base a eso, también no puede ser un porcentaje descabellado, porque también siempre se intenta pensar quizá en un tema más comercial, pero es básicamente eso, y también como dices, no incorporar por incorporar, también siempre está la búsqueda, claro, los indicadores productivos, que es lo principal, y después ya vamos viendo otros temas, también como la salud intestinal, cómo va a afectar o no a los peces, también el tema de los genes, qué genes también se involucran más, por qué, tratar de darle una respuesta del por qué suceden esas cosas y por qué va pasando de acuerdo a la inclusión de estos ingredientes que se le quieran incorporar, cómo es la dinámica de cada una de las dietas cuando se quieren incorporar estos nuevos ingredientes, eso es básicamente lo que tratamos de buscar y comprender en el trabajo del laboratorio. Me pregunta Génesis Flores desde Honduras que por qué está regulada el uso de la astaxantina en alimentos balanceados para camarón por la Unión Europea, en qué se basa esa prohibición o regulación si la conoces. Yo no conozco mucho cómo trabajaba aún más con salmón, desconozco ese dato. Sí, porque es interesante pues, de que dentro de todo regulen algunos ingredientes, me imagino que tendrá que ver con... Bueno, también quizás puede ser o me aventuro a decir que quizás puede ser el uso de fuentes de astaxantina comerciales también, porque la regulación europea es muy exigente en eso para la alimentación de las personas. También podemos ver que el uso de transgénicos también está limitado en la europea, también el uso de otros antioxidantes también, como el BHT también han sido prohibidos por la unión europea, entonces quizás puede deberse a eso. Eso realmente obliga a ser muy creativos día a día, ¿no? A nivel de investigación, porque cuando piensas que ya tienes una solución, como dice la unión europea que es mucho más estricta, a lo mejor viene con una limitación, ¿no? Me pregunta por aquí Daniel Arana, aparte del uso de microalgas, también hay disponibles bacterias Paracoccus carotinifaciens. Ah, debe ser, me refiero a las alternativas de las asaxinas, ¿no? Creo que Daniel quiere hacernos énfasis en que aparte de la astaxantina, hay algunas bacterias que cumplen también esa función. Ah, esa función, ok. Sí, ok. Bueno, si no hay más preguntas, el panel de los participantes, quisiera agradecerte nuevamente por tan maravillosa presentación a ti, por tu valioso tiempo por habernos dado esta, esta, haber abierto esta ventana con tanta información sobre un tema que hoy en día está en bobe, que va a ser siempre uno de los temas pues mucho más importantes, pues porque muchísimo de la tecnología hoy en día se basa en el alimento, el alimento sigue siendo de los costos más significativos a nivel de producción y por lo tanto pues bueno es un tema que creo que es de los más importantes, entonces bueno una vez más muchísimas gracias por tu tiempo y por esta magnífica presentación de más de más está decirles pues que agradecidos también a Prilapsa por el agradecidos con Prilapsa por la confianza que han depositado en la sociedad enezolana de acuacultura y apoyándonos con este primer ciclo de webinars este primer ciclo de webinars continúa la semana que viene como un tema relacionado pues a la alimentación también o al alimento perdón que es el uso de enzimas en acuacultura en este caso fitazas y silanazas y después para febrero a finales de febrero vamos con sistemas de producción en México maternidades y engorde y en marzo estaremos con el doctor Benetti en offshore aquaculture aquaculture en los océanos y con el doctor Carlos García de Leani y el bienestar animal en acuacultura el lunes 25 tenemos también un seminario de prelapsa sobre inteligencia artificial no se lo pierdan y en febrero pues lógicamente en esas dos primeras semanas de febrero estaremos pero full de información de todo tipo gracias al esfuerzo que están haciendo bueno un grupo numeroso de personas entre ellas el doctor César Lodeiro y el doctor Marco de Donato organizando ese evento de firma entonces bueno abrimos los micrófonos démosle un un gran saludo entonces a Jocelyn y aplauso pues por esa gran presentación y por su tiempo muchísimas gracias Jocelyn muchas gracias por la invitación y felicitar también por esta iniciativa de entregar la información también para para seguir informándonos y saber cuál es el estado y todos los desafíos que llevan a la agricultura